hola muy buenos días sean bienvenidos a mi canal en el día de hoy quiero mostrar enseñar de forma práctica y segura sobre todo cómo instalar un interruptor diferencial o un disyuntor mal llamado mono fácil con este caso para una vivienda puede ser puede ser para un local puede ser para lo que ustedes tengan o consideren sí en este caso van a ver dos tableros que están prácticamente unidos pero la realidad es esta esto sería por ejemplo una casa de fondo por ejemplo donde tengo mitad mi interruptor principal que está pegado al contador de luz o el medidor y tengo mi tablero seccional puede ser varios tableros claro pero yo tengo solamente uno porque tengo una chiquita por ejemplo bueno entonces ven que no tengo acá diferencial tengo solamente dos térmicas o interruptor termomagnético y me falta esto porque claro yo necesito protegerme en caso de que no me necesite y bueno es un accidente mayor no ahora cómo se instala esto no en donde bueno para hacer eso siempre importante súper importante tienen que bajar las llaves o los interruptores y trabajar sin tensión eléctrica súper importante no otra vez en contención eléctrica salvo sean idóneos y seguros a lo que van a hacer pero no lo haga yo no lo recomiendo yo lo hago muchas veces porque bueno yo hace muchísimos años que estoy con esto y tengo ciertos recaudos entonces primero se baja la llave sí el interruptor diferencial voy a ponerlo casi se ve mejor tiene que ir o mejor dicho en el reglamento viejo decía que tiene que ir en el tablero seccional que sería que está dentro de la casa cuando supone que esto está a 20 metros en referencia a esta como por ejemplo mi casa que es un casa de fondo no puede estar todo junto pero también el reglamento lo que dice que tiene estar entre dos interruptores o dos protecciones dice el reglamento que quiere decir puede ser que tenga un fusible fusibles puede ser que tenga sería no sería hoy en práctico hoy en día en el 2023 casi 24 pero por ejemplo puede ser así porque porque esto no tiene protección sobre cortocircuitos estos sí los interruptores termonéticos son para proteger sobre cortocircuitos y sus sobrecargas se protegen la instalación esto protegen a las personas entonces cómo se debe instalar yo siempre digo una manera muy práctica tipo sanguchito que es angustito esto es decir un interruptor acá y acá la cantidad siguientes si estos serían los circuitos de nuestra casa en este caso y este es el principal recuerdo entonces donde puedo instalar esto lo puede estar en el tablero que tengo a 20 metros de esto puede estar también acá en este y si tuviera lugar en este caso no tengo pero también puedo estar acá yo recomiendo siempre en los seccionales en el principal no lo recomiendo que siempre dan problemas pero una excepción es siempre recomiendo puede instalar 21 en cada lado seguro ningún problema vista es a eso voy a mostrar cómo se hace primero no tenemos acá la máscara de nuestro tablero si no tenemos tenemos los cables la protección a tierra que está acá sigue que tengo desconectada porque esto es un tablero de prueba nuestros circuitos por ejemplo pueden ser este caso en este caso puede ser por ejemplo vamos a suponer iluminación y línea de tomas puede ser que tengan solamente uno solo puede ser que tengan tres interactores pueden 4 5 6 o indefinidos o uno solo si puede ser este del aire acondicionado y este de toda la casa como veces hay entonces lo que primero tenemos que hacer es identificar la entrada es decir la línea seccional que es la línea seccional comprende entre el tablero principal y el tablero sección se llama línea sección en mi caso es esta porque yo ya bueno yo lo tengo acá definido no puede venir por arriba por abajo o no eso es indiferente y generalmente puentea entre todos los interruptores mucho moneda sino que la guirnalda no está permitido bueno si está bien lo que quieran esto es un tablero de prueba repito es un tablero de prueba pero si dicen que en el reglamento está prohibido la guirnalda yo considero que si está bien hecho no hay problema hay un vídeo referido a eso si lo quieren ver si bueno ahora qué tenemos que hacer primero como dije primero cortada atención yo acá no tengo tensión lo que podemos hacer para saber si no tenemos tensión en estos cables que son importantes porque vamos a manipular estos cables que son los cables de entrada a nuestro tablero tenemos que probar si hay tensión entonces como probamos bueno hay varios métodos esto es algo más profesional es lo que yo uso sé que uno lo pone en cada polo es muy seguro y si prende a lucecita por ejemplo voy a subir la llave para mostrarles y entonces también es una manera mire con esto de saber cuál es la entrada por ejemplo mire me ha mostrado un dato yo no sé cuál es la entrada de luz y qué hago yo tengo todas las llaves altas no por ejemplo que hago bajo todas las llaves de mi casa y la principal la dejó activada y con mucho cuidado repito con mucho cuidado vamos a verificar por ejemplo son verificó acá porque yo no sé electricidad por ejemplo entonces no sé cuál es la entrada entonces qué hago yo pongo un miedo acá mido acá digo bueno listo acá no tengo luz y no indica nada me quiere decir que la entrada no es de acá acá tampoco listo vamos a probar acá tengo luz listo pero yo veo un puente citó que va acá y acá también tengo los buenos listo quiere decir que por acá ingresas propósito ingresas bueno estos puentes no porque son puentes entonces ingresa por descarte por estos cables sí ahora no tienen esto no tienen plata bueno vayan a la ferretería no es tan seguro pero no le va a pasar nada el clásico de toda la vida busca polo que solamente detecta la fase en este caso ese rojo no sé en este caso tiene tensión claro no y prendió la luz y cita y se ve ahí se ve listo ve acá no acá también se puede después el puente esto porque tengo tensión sí pero la idea es esta saber si no hay tensión no tengo nada de eso bueno vamos a algo mucho más viejo del año 30 un portalámpara y una lamparita vieja la que tengo que con dresta y bueno esto es más peligroso repito no lo hagan pero yo estoy mostrando todas las maneras que pueden hacer entonces qué hacemos hacemos así ahí está ahí prendió abajo y esto esto indica que hay tensión es muy simple esto ahora la idea es saber que no haya tensión no entonces porque tengo que trabajar con dos cables vamos a probarnos con nuestro probador del año 30 lo mismo mire ahí no prendió listo indica que no hay luz entonces yo puedo laburar de forma segura igual manera no la manera más segura de hacerlo porque puede estar este con tensión y este no quizás con un busca polo es más seguro porque el busca polo me va a detectar si la fase o el mal llama positivo está cortado que está apagado si yo lo subo por ejemplo mira ahí prendió ver listo listo primero hacemos eso listo sabemos que este cable son los de limitación entonces qué hacemos vamos a desconectarlo de esta guirnalda a este puente lo desconectamos siempre es intención por favor porque me andan retando suscriptores que yo no tengo no tengo conciencia que demuestra eliquicidad y bueno listo y un montón de otras cosas más por eso digo siempre trabaja sin tensión bueno acá tengo los cables y que están sin tensión que estaría electrocutando qué hacemos con esto como dije que el interruptor diferencial tiene que estar entre dos interruptores sí es decir entre dos protecciones lo que poner en sanguchito entonces yo lo voy a poner el interruptor diferencial generalmente tiene marcado la n y un 1 por ejemplo o puede ser una letra no importa y abajo lo mismo 2 y en es bueno indica que la entrada de arriba y la salida de abajo ahora yo he visto muchos otros vídeos que los diferenciales se pueden conectar por cuestión práctica que ahora van a ver de abajo salir por arriba y funciona perfectamente si es cierto funciona igual no tiene ninguna alteración al funcionamiento pero se recomienda por cuestiones de lógica alimentar la parte de arriba entonces estos cables si vamos a alimentar este entonces vamos a poner el rojo que es la fase o el positivo en este caso al 1 ve que el 1 de 1 sería este caso puede ser que ya fase acá o positivo bueno y acá la n de neutro entonces este va acá vamos a eliminar los pelitos que tienen todos los pelitos alguien bueno muy bien ahí tengo y ahora el neutro va donde dice n disculpen la desprolígida lo ajustamos bien y ahora listo hasta ahí estamos todo bien estas recuerden que la línea seccional la línea que viene de la calle por ejemplo así o del medidor sí o la entrada de luz bueno ahora esto viene así listo ahora que tenemos que hacer vamos a posicionarlo acá en el tablero tenemos que salir con dos cables de abajo en este caso dar toda la vuelta que ya tengo preparado y conectarlos nuevamente a nuestra distribución si nuestros puentes entonces yo tengo preparado dos cables y que yo lo calculé que me den toda la vuelta y ya van a ver entonces vamos a poner celeste a la n si de neutro ahí está todo esto es intención recuerden siempre es intención el rojo en este caso puede ser marrón puede ser negro al que dice número 2 que sería la salida de la fase si ustedes pueden observar que los polos porque esto se llama lo llaman polos en los fabricantes polo 1 polo 2 por ejemplo o polo 1 polo 2 y polos neutros siempre son lineales es decir no van cruzados en una por cuestión de orden en cuestión de seguridad porque si ya éste estaría acá y acá y sería un problema salvo que esté indicado porque uno uno por practicidad siempre es lineal no entonces ya tengo dos cables de salida bien acá está esto lo vamos a acomodar acá acá tiene un clip perdón no explique sí que esto es para poner en el riel link que está acá en el fondo este caso de plástico pues puede ser de metal tienen que estar extendido así lo posicionamos así sí y ahora y acá abajo metemos un estornillador o con el dedo si podemos hacerlo presionamos hacia arriba escuchen listo hay trabajo hay que adquirir estos cables que son de la línea de entrada o líneas seccional lo acomodamos así porque es lo más prolijo posible ahí está ahora estos cables de salida donde van acá como van respetando el mismo color si no tienen colores márquenlo con un latillera con una marquita con un fibrón con lo que ustedes quieran respeten los colores es súper importante pero si estoy haciendo un puente te va haciendo desde arriba desde abajo hacia arriba si en este caso listo ahí ya lo tengo aquí se puede ver mejor y la salida y la entrada qué hacemos ahora este cable lo acomodamos así si va por el costado si ahí está yo tengo todo acomodado lo mejor posible si ahora hay una discusión no que este por ejemplo por cuestión que el cable no me llega lo tengo que poner este lado porque acá no puedo poner el lado izquierdo y todo se pone el lado izquierdo no no pasa nada ustedes ustedes lo pueden poner acá lo importante que la alimentación ingrese por acá primero y después salga por acá distribuya mejor dicho en los circuitos no hay problema si esto lo pone acá o acá o lo ponen en el medio es lo mismo por cuestión de lógica y cuestión no hay una reglamentación no porque te dice que te dice cómo tenés que conectarlo que tiene que ingresar la tensión por acá salir por acá y distribuir a los circuitos entonces si uno respeta esa lógica y esa norma ningún problema uno puede poner interruptor acá o en el medio de los dos porque capaz que el cable de la línea seccional el cable de que viene de la calle nos queda medio corto y no nos llega a veces pasa esas cosas entonces uno tiene que poner donde puede eso no hay problema no hay ningún problema bueno acá hacemos ya tenemos todo bien verificamos que no haya ningún cable suelto como por ejemplo acá nos quedó nos quedó bien 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 esto es importante ver que quedó un pelito afuera esto tiene que hacerlo bien yo lo hice ahora rápido para que ustedes vean pero esto tiene que estar bien metido dentro ni que hay ningún pelito afuera bueno es un error mío pero quiero que lo vean qué hacemos ahora bueno vemos que está todo bien primero suma la general o la principal listo vemos que no pasó nada si quieren pueden verificar voy a verificar con mi probador que es profesional digamos listo llega a luz llega acá perfecto y acá no debería llegar pues está cortado perfecto subimos este bueno perfecto hasta ahora va todo bien quiere decir que hicimos todo bien ahora vamos subiendo circuitos de a uno no si por ejemplo en algún circuito llega a saltar o en el único que tiene salta o supone que lo hago así y el interruptor salta bueno evidentemente hay un problema en el circuito puede decir que algo está mal en nuestra casa nuestra vivienda no quiere decir que esté mal este antiguamente se quejaron muchos de que que yo tenía uno este mismo que no andaba si funciona y funcionaba lo que pasa que internamente el botón se había salido de su guía se sintió un problema de viejo también mecánico entonces el botoncito no apretado no tenían que apretar entonces qué pasa cuando yo hacía esto no saltaba y me decía no que no funciona que esto que lo otro bueno si siempre funciona lo que pasa que era un tema de que se habrá golpeado o algo bueno es algo viejo esto pero bueno bueno a otra cosa que yo voy a bajar no otra cosa que yo no le dije a la hora de comprar un diferencial qué tenemos que tener en cuenta para nuestra casa voy a ponerlo así así se ve lo mejor posible ahí está van a haber dos valores este que tiene la y ese triangulito y la n está la corriente nominal de fuga en este caso que es algo general en argentina por lo menos es una corriente de fuga de 30 miliamperes 0.03 amperes 30 milamperes puede ser así o puede ser 30 y lo convencional después abajo dice el voltaje que es normal los 40 porque en realidad hay 220 y abajo dice 40 amperes muchos dicen que comprar de 100 por ejemplo que es mejor porque salta no 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 tiene nada que ver que salte o no salte si va a saltar en 0.03 amperes en 30 milamperes esto de 40 son los contactos internos que van a soportar hasta 40 amperes siempre y cuando siempre y cuando la cantidad de circuitos por supuesto si ponen uno de 25 amperes y tienen 6 circuitos el descondicionado que consumen 40 y no bueno no va a aguantar los contactos que pongan uno de 40 o superior de 63 63 después viene 80 por lo menos de línea normal línea no industrial pero es importante esto cuanto más grande en este caso es mejor no hay problema mejor porque aguanta los contactos internos van a aguantar más la carga de todos circuitos ahora otra cosita que no dije yo puse uno que alimenta a las dos quieren poner un diferencial para cada circuito pongan los ningún problema no tiene mucho sentido en este caso porque son dos interruptores ya que habría diez diez circuitos o diez interruptores esto que cada uno es un circuito es conveniente poner más de uno para distribuir las cargas y que no soporte todo en uno pero si quieren poner uno cada uno no pasa nada no es el doble gasto no tiene sentido pero pueden hacer sí pero bueno espero que sea claro repito esto es todo sin tensión y si lo hacen con mucho cuidado por favor que es súper importante así que bueno espero que sea lo más claro posible y bueno gracias por visitarme nuevamente hasta la próxima hasta la próxima